Esa emoción fue inexplicable, o sea, yo me estaba despidiendo de mi hija, chiquitita, le estaba diciendo que la amaba, la adoraba y que siempre estaríamos juntas. La abrazaba, le estaba dando el pecho y le cantaba su canción favorita mientras estábamos esperando a esta casa. Fue bastante estresante, que decidieron desviar la ruta y aterrizar en POS. La verdad que ahí ya muchas personas necesitaban asistencia médica, estaban con ataque de pánico. Llegamos ahí en POS dos horas sin poder bajar del avión. Fue bastante terrible ese momento y muchos, la mitad de los pasajeros, más de la mitad, quedamos creo que 18 nada más, el resto decidió bajarse del avión y tomar su camino, pues cada uno, tal vez, regresar a Paraguay, a Asunción, ya que según dijeron que el clima ya estaba mejorando, cosa que no aconteció, acá estoy mi amor, cosa que no aconteció, que nos encontramos con una terrible tormenta, chocamos con la tormenta y escuchar toda la lluvia por la ventana, fue un sonido muy fuerte, escuchábamos el motor que tenía como, hacía mucha fuerza el sonido así como, como luchando contra la tormenta y caíamos en todo tipo de caída libre, me parecía, caíamos, 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 subíamos, nos movíamos y demás, hasta que el piloto pide que nos preparen, porque tendríamos un aterrizaje forzoso. La posición de impacto, o sea, colocó la posición en la calle, cosa que yo no lo podía hacer porque tenía a mi bebé en brazos de dos años y se me desprende el cinturón de seguridad, pido socorro a la gente que estaban ahí, que me ayudaron.